Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia se retira de la anexionada ciudad ucraniana de Gerson. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha anunciado este miércoles la retirada de las tropas rusas en la región ocupada de Gerson a través del río Deniper, según ha recogido la agencia de noticias. Gerson forma parte de las regiones ucranianas anexionadas en septiembre por Rusia, junto con Lungask, Donetsk y Saporilla, en una medida que fue rechazada por la comunidad internacional. Moscú afirmó el martes que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, había visitado la zona de conflicto sin más detalles. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha informado este mismo miércoles que se encuentra en la región de Lungask, en el este de Ucrania y ocupada por las fuerzas de Rusia, según ha confirmado este miércoles Sergei Kirillenko, un alto cargo de la presidencia rusa. El propio Peskov ha señalado este miércoles que el presidente Vladimir Putin realizará una visita a la región del Donbass, si bien ha especificado que por ahora no hay planes específicos para ello. No tengo duda de que llegará el momento en el que Putin irá al Donbass, desde luego, ha dicho. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, la invasión de un coloso como Rusia sobre Ucrania me parece indefendible, pero la política de la OTAN que se venía gestando y gestando, cercando a un coloso como Rusia, no tiene contrapuerte. Aquí la barbarie y la barbaridad se retroalimenta mutuamente. Entonces, creo que hubo un cierre espantoso de la Guerra Fría, porque no se justifica de ninguna manera la agresividad fronteriza que estuvo cultivando la OTAN. Y quien conozca un poco la historia sabe que a semejante oso no se lo puede acorralar porque te va a pegar algún zarpazo. Esto sería, no considerar eso, sería un estupidismo político. Sin embargo, creo que la ambición que refleja la OTAN, que en el fondo es el empuje de Estados Unidos, es injustificado, pero más injustificada es la parsimoniosa debilidad contemplativa de Europa. Estamos en un mundo increíble. Añoro los conservadores que tuvo Europa, que tenían una visión como de gol, que decía que Europa llegaba a los surales. Han hecho todo lo contrario. Si no fuera conservador europeo, hubieran luchado por incluir a Rusia para Europa. Con lo que están haciendo, la tiran para el otro lado. Y eso significa debilitar a Europa. Bueno, ya que estoy, hago una pregunta y luego ya les dejo a mis compañeros hablar. Hay ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que aún después de la guerra siguen teniendo cierta condescendencia con Rusia y con el gobierno, que bueno, que no es de izquierdas. ¿Qué opinas de la Rusia contemporánea? No, ¿qué va a ser de izquierdas? Hicieron un capitalismo de baja estopa. Dios me libre. No tiene nada que ver. Y es como retrotraerse a un nacionalismo de perros grande, una cosa así. Que poco tiene que ver con... No, no. Mi inquina con la política de la OTAN de ninguna manera significa condescendencia con la política de Rusia. Pero Rusia tampoco va a poder escapar de la geopolítica y por lo tanto... Mientras Rusia se desangra y Ucrania, Estados Unidos hace negocio y Chinito crece. ¿Cómo ves en los progresivos actuales? ¿Cómo ves su situación? Porque hay como una distancia entre lo que se genera de expectativa y luego lo que se logra hacer. ¿Cómo nos ves? Sabiendo que no hay muchas respuestas que buscar en otro lado, tal vez. Esta no es una respuesta que tiene la respuesta a la vuelta de la esquina. Culturalmente estamos en un momento aparentemente progresista en América Latina. No sé si pasó mañana. África no está más adelante que nosotros. Tenemos una idea demasiado ombliguista. Sinceramente, en África se han tomado algunas medidas que no nos animamos nunca a tomar en América Latina. Y la mitad de la humanidad, para cuando tú tengas mi edad, va a ser África. Así que este mundo fosilizado y estable que queremos es un mito. Europa va a terminar café con leche. Así como suena. Café con leche. Lo que estás viendo en las elecciones de fútbol no es otra cosa que una vanguardia. El mundo no va a quedar como se nos antoja a nosotros. Tampoco como se le antoja a la derecha. El mundo va a experimentar cambios colosales. Fíjate tú. Los chinos han descubierto una fórmula. La burguesía explota al proletariado. Y el Estado explota a la burguesía. Es una cadena. ¿A dónde va China? Yo qué sé dónde va China, amigo. Yo no lo puedo contestar. Pero es una cosa. Es una matriz totalmente diferente. Lo que está pasando en Vietnam también. Y Europa tiene un retroceso. Pero no puedo resignar de que Europa se quede en eso. Pepe. Estabas diciendo a Marco que cuando él tenga tu edad, Europa será café con leche. Me parece que nosotros ahora mismo nos preguntamos mucho si llegaremos a tu edad. Porque se están plantando escenarios muy catastrofistas. Se está hablando del uso de armas nucleares. Y te quería preguntar, ¿cómo es que fue posible resolver la crisis de los misiles hace 60 años? ¿Y por qué ahora tenemos la sensación de que nadie puede sentarse a hablar? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque funcionó la política. Y la política sujetó a la guerra. Se hizo lo que había que hacer. El sentido común se expresó políticamente. Rusia dio vuelta a los barcos. Es decir, la Unión Soviética. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana.